¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia? La denuncia oportuna y rápida ante hechos de este tipo da las herramientas a las policías para actuar en flagrancia, por lo que hacemos nuevamente el llamado a denunciar al ser víctima de un delito o estar en presencia de uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!